Hola amigos Toceros, soy Snape27 El día de hoy continuaremos con la revisión de la línea Gamer de MSI En su modelo de tarjeta gráfica GTX 780 Gaming En su versión OCD dicho Todos los detalles de este unboxing los revisaremos ahora ya En el front-end de la caja tenemos todos los detalles generales de la tarjeta gráfica Tenemos el logo de la Gaming Series de MSI Además, esta tarjeta gráfica posee un sistema de refrigeración TwinFrocer 4 Y por último la tarjeta viene con overclock de fábrica, por lo tanto es un modelo OC dicho En su reverso podemos ver características generales tales como Tenemos el Gaming App, donde podemos utilizar la tarjeta en 3 modos Gaming Mode, Eco Mode y Default Mode Podemos ver además que la tarjeta gráfica está construida con los componentes de Military Class 4 Lo que mejora la vía útil de la tarjeta Y finalmente tenemos un resumen con todas las características técnicas de la tarjeta gráfica Ahora revisaremos el interior de la caja En su interior tenemos otra caja que posee todos los accesorios de la tarjeta gráfica Un adaptador Molex a 6 pines para tarjetas PCI Express Otro adaptador de BI a VGA Una guía rápida de usuario de instalación de la tarjeta gráfica Un CD con todos los drivers que necesitamos Y por último un adaptador de 6 pines a 8 pines Un poco más al interior tenemos la tarjeta gráfica Con su bolsa y estática característica A primera vista tenemos un diseño característico de la Gaming Series de MSI Donde podemos destacar la combinación de colores También podemos observar dos ventiladores de 9 cm que son para la refrigeración de esta tarjeta Como habíamos mencionado anteriormente Esta tarjeta cuenta con un sistema de refrigeración Twin Froser 4 El cual consiste en 4 head pipes que están conectados desde el núcleo de la tarjeta hasta el radiador de esta Además poseemos un quinto head pipe el cual ayuda a esta tarea Además podemos destacar que MSI se preocupó muy bien de proteger las salidas de video Con distintas tapas plásticas que están recubriendo cada una de estas salidas Incluyendo el conector de SLI En su parte trasera vemos un PCB negro que no está recubierto y tampoco tiene módulos de memoria a la vista Finalmente tenemos dos conectores PSI Express para alimentar nuestra tarjeta gráfica Uno de 6 pines y el otro de 8 pines Bueno amigos Toceros, este fue el unboxing de la tarjeta gráfica GTX 780 Gaming Series de MSI Para más detalles acerca de su rendimiento pueden visitar el link del review más abajo Además recuerden visitarnos en Oceros.com Y seguirnos en las distintas redes sociales Facebook, Twitter y nuestro canal de Youtube Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!